Hola compañeros de Cancún Channel, nos encontramos hoy en la avenida López Portillo, rumbo a Camino de Mérida, donde manifestantes están exigiendo que queremos medidores, quieren apoyo del gobierno, se están quejando de que no tienen luz. Ahí vemos, que se acerquen con nosotros, ayer nos buscaron, hoy nos abandonan, porque no les interesa que la gente esté sufriendo, no les importa, ellos no viven en estas colonias, eso es lo más complicado de este problema que tenemos nosotros, ya tenemos cerca de dos años con este problema, y nadie nos ha entendido, a nadie le interesa, eso es lo que tenemos, ahí está la señora igual que aquí siempre nos ha acompañado, doñita. Estamos pidiendo nada más que nos tomen nuestra obra en donación, porque nuestra obra se va a hacer donada CFE, y que nos pongan nuestros medidores, es lo único, no queremos nada, el gobierno no nos va a poner nada, ya lo pusimos nosotros con nuestro esfuerzo, nada más es lo único que estamos pidiendo, que se autorice que nos pongan medidores a cada quien, ya no queremos ramales, ya no queremos totalizadores, ya no queremos muretes, cada quien quiere tener su propio medidor. ¡Gracias! ¡Unidos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanten! ¡El pueblo es unido, jamás será unido! ¡Si quieren medidor, serán medidor! ¡Quieren medidor, serán medidor! ¡Aquí vamos a amanecer si es posible! ¡Aquí vamos a amanecer si es posible! ¡Así vamos alTO! Día y noche es posible. Cuando tiran los votos, bien, que andan en las colonias de arrastrados, pero ahorita sí no solucionan los problemas. Ahorita ya se creen que tienen que ir sobre una oreja, pero cuando se mueran no se van a llevar nada. Por eso mejor que ni roben ahorita, porque de nada les va a servir. Por eso esta vez si no nos apoyan, no hay votos para nadie, porque somos unos corruptos. Eso, güera, tiene razón. Muchos robos, mucha corrupción. Y eso no se va libre. Solo queremos que se pongan de acuerdo para que la obra la acepten, porque no aceptan la obra y nosotros estamos sin luz. Nosotros no pedimos nada regalado. Nosotros ya pagamos todo el proyecto, ya no pasa nada. Ya no bajamos la firma. ¿Cuánto tiempo tienen sin luz? De la colonia La Amistad. ¿Cuánto tiempo tienen? Trece años. Trece años sin luz. Pero no hay 25 años. Ya tenemos dos años con el proyecto pagado y no lo reciben, no quieren. Se echan la bolita uno con otro, uno con otro, que no se ponen de acuerdo. Porque lo que quieren es dinero. Gracias. Pura lana, pura lana. Puro, la verdad es un desgraciado, un desgraciado. Disculpen por ese dedo que se atravesó. Estos son los ciudadanos de las colonias de Tres Reyes, Avante, que exigen que se les pongan sus medidores, que no se les ha puesto desde 13 años, que en el caso de Avante, y 25 años en el caso de Tres Reyes. Llevan aquí un rato. Y dicen que se van a manejar, si es posible que aparezcan ahí en la caja. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapuntos. Estamos en la avenida José López Portillos, a la entrada de Mérida, de un grupo de habitantes de diversas colonias irregulares. Se están protestando porque hace más de una década no le han podido puesto medidores a sus consumidores de energía eléctrica. La ocasión anterior hicieron lo mismo a la entrada de la zona hotelera. Hoy lo están haciendo aquí a la entrada de Cancún, viniendo de Mérida. Y han prometido que no van a abandonar el lugar hasta que venga alguna autoridad a dialogar con ellos. Ahí se escucha a las señoras que algunas están yendo, algunas personas están yendo y están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. Esta es la entrada de Mérida hacia Cancún. Ya tiene más de dos horas, tres horas y fue tomada por los habitantes de las colonias irregulares de Cancún. Y están buscando el diálogo para que alguien les apoye, para que alguien les ayude a terminar con el problema que tienen con la Comisión Federal de Electricidad desde ya hace más de una década. Los amigos aquí vamos a estar al pendiente de lo que está sucediendo a la entrada de Cancún en la José López Portillos.